Alabado sea Dios, hay muchas razones por las que las personas pueden ser castigadas en sus tumbas. Ibn Kayin, que Alá tenga piedad de él, las enlistó y dijo. Algunas personas se preguntan sobre razones por las que las personas pueden ser castigadas en sus tumbas. Esto puede responderse en dos maneras, en general o específicamente. En términos generales, puede ser castigada por su ignorancia sobre Alá, por ignorar su mandamiento y por desobedecerlo. Alá no castiga a ningún alma que lo haya reconocido, lo haya amado, haya obedecido sus mandamientos y prestado atención a sus prohibiciones. El castigo de la tumba y en el más allá se debe a la ira y el enojo de Alá con sus siervos. Quien enoje a Alá en este mundo y no se arrepienta y muera sin arrepentirse será castigado en Al-Barsak. Con un nivel acorde con la ira de Alá en él. En cuanto a la respuesta detallada del profeta que la paz y las visiones de Dios son con él, nos contó que vio a dos hombres que estaban siendo castigados en sus tumbas. Uno de ellos solía merodear esparciendo rumores maliciosos entre la gente y el otro no tomaba precauciones para evitar ensuciarse cuando orinaba. Por lo tanto, el último no cumplía con la purificación de su cuerpo, como es requerido. Y el primero hacía algo que creaba enemistad entre las personas, aun cuando lo que dijera fuera verdad. Por lo tanto, debe señalarse que el que cause enemistad diciendo mentiras o dando falsos testimonios será aún más castigado. La falla en mantenerse limpio de la orina indica que la persona descuida la oración para la que el higienizarse de la orina es un requisito y una condición. Será aún más castigado. En el hadith de Shubah dice, uno de ellos solía comer la carne de las personas, lo que se refiere a que solía chismusear o decir rumores maliciosos. Según el hadith Ibn Masud, que al arte complacido con él, un hombre estaba siendo golpeado con un azote y su tumba estaba llena de fuego porque había ofrecido una oración sin purificarse y porque pasó cerca de alguien que estaba mal y no lo ayudó. Según el hadith Samuraj, en Sahet al-Bohari, la persona fue castigada porque dijo una mentira que se esparció a lo largo y a lo ancho. El hombre es castigado si lee el Corán y luego se duerme por la noche y no actúa, según él, durante por el día. El que consume usura es castigado en al-Barsak, según testificó el profeta que la paz y la anciana de Dios se han con él. Según el hadith de Abu Huraira, que al arte complacido con él, las cabezas de algunas personas serán aplastadas con rocas porque no se levantaban a orar. Algunos comerán al-Dari y a-Zakum, tipo de comida desagradable del infierno, porque retuvieron el zakat de su riqueza. Algunos comerán carne podrida debido a su infidelidad matrimonial o algunos se les cortarán los labios con tijeras de hierro porque causaron fitness, enfrentamientos con sus labios y sus discursos. Según el hadith de Abu Sa'id, aquellos que cometieron estos crímenes serán castigados. Algunos tendrán barrigas grandes, como una casa, y esos son los que consumieron usura. Otros abrirán la boca y tendrán piedras dentro de ellas que emergerán de sus regiones inferiores. Esos son los que usurparon la riqueza del huérfano. Algunos serán colgados de sus pechos. Esos son los adúlteros. Y otros se les cortará a su costado y serán alimentados con su propia carne. Esos son los que chismosean. Algunos tendrán uñas de metal con las que se rascarán sus rostros y sus pechos. Esos son los que cuestionaron el honor a las personas. El profeta que la paz y la visión de Diosan con él dijo que aquel que robe una capa del botín de guerra será envuelto en una capa de fuego en su tumba. Esto será aún cuando tenga derecho a compartir el botín. Entonces, ¿qué será de los que dañaron ilegalmente a los demás? El castigo de la tumba existe por los pecados del corazón, el ojo, el oído, la boca, la lengua, el estómago, las partes íntimas, la mano, el pie y el cuerpo entero. Aquellos que esparcen rumores maliciosos, mentiras, chismosean, den falso testimonio, difamen a los que son castos e inocentes. Que esparzan la fina, promuevan la vida, innovación, digan cosas de Allah y sus mensajeros sin conocimientos y que hablen de manera imprudente. Aquellos que consuman usura, consuman la riqueza de los huérfano, aquellos que consuman la riqueza de sus hermanos musulmanes ilegalmente o la riqueza de los no musulmanes o consumen embriagantes, adúlteros, homosexuales, ladrones, traidores y compiladores. Aquellos que consumen la usura, los que la pagan, la registran y la testifican, los que entran al matrimonio solo para divorciarse y así la mujer pueda volver con su antiguo esposo y los que son beneficiados con él, los que renuncian a las obligaciones ordenadas por Allah y transgreden sus límites sagrados. Aquellos que buscan latimar a los musulmanes y exponer su falta, aquellos que se rigen por las leyes distintas a las que han sido reveladas por Allah, los que emiten leyes basadas en elementos diferentes a los que Allah ha prescrito y los que ayudan a los demás en el pecado y la transgresión, aquellos que matan almas de los que Allah ha prohibido matar, los que niegan los nombres y atributos de Allah, los que dan opiniones e ideas improcedentes sobre la asumna del mensajero de Allah, los que gritan por los muertos, los que escuchan hacerlo, aquellos que miran en el infierno son los que cantan canciones prohibidas por Allah y su mensajero, y los que escuchan cantar, los que construyen mezquitas sobre las tumbas y les ponen lámparas, los que tratan de tomar más de lo que les corresponde cuando toman lo que les pertenece y tratan de dar menos cuando tienen que dar lo que es obligatorio, los tiranos, los arrogantes, los que aparentan, los difamadores, los chismosos, los que van con adivinos astrólogos y los que adivinan la suerte para preguntarles cosas y creen en lo que ellos dicen, los que ayudan a los malhechores que han vendido su más allá en nombre de beneficios de este mundo, aquellos que si les recuerdas el temor a Allah no se interesan porque si tratas de asustarlos mencionando a alguna u otra persona, entonces prestan atención y dejan de hacer lo que estaban haciendo. A los que se les habla de las palabras de Allah y sus mensajeros, pero no prestan atención, pero si oyen de alguien de quien ellos piensan bien y puede estar equivocado o no, lo toman y no se ponen en su contra. Aquellos a los que se les recita el Corán, pero no se sienten afectados y creen que es una carga para ellos, pero cuando escuchan el Corán de Shaitán, a lo que llama a la Sina, la música, y palabras de hipocresía, se sienten bien y se animan y desean que el cantante no termine nunca de cantar. Los que juran por Allah, pero dicen mentiras, pero cuando juran por sus sheikhs o por sus parientes o por la vida de los que aman y respetan, no mienten, aún si son torturados o amenazados. Los que se jactan de su pecado en frente de sus hermanos, aquellos de los que no se siente que sus posesiones y dignidades tengan salvos, los que se dedican a decir discursos obscenos, que la gente escapa por miedo a sus maldades. Los que atrasan su oración hasta el último momento y luego la hacen apresuradamente recordándola, pero solo un poco. Los que no pagan voluntariamente en Zakat de sus ganancias, los que no realizan el Hajj cuando pueden hacerlo y no cumplen con sus obligaciones, aún cuando pueden cumplirlas. Los que no son precavidos con lo que miran o dicen ni con lo que comen o los lugares a donde van y no cuidan las ganancias que adquieren, se ajalá los harán. Los que no mantienen los lazos de familia muestran compasión por los pobres, las vidas, los huérfanos, los animales, más bien abandonan a los huérfanos, movilizan a los demás para que ayuden a los pobres, se muestran ante las personas, muestran poca amabilidad y buscan la falta y el pecado de la gente ignorando los propios. Todos ellos serán castigados en su tumba por estos pecados, según su gravedad, porque la mayoría de las personas son así, la mayoría de las personas que habitan las tumbas serán castigadas y los que tengan éxito serán pocos. La parte exterior de la tumba es solo tierra, pero adentro hay un tormento y arrepentimiento. El exterior puede ser tierra y piedras esculpidas, mientras que en el interior hay calamidad, dolor y lamentos. Hay lecciones en este mundo que no necesitan más persuasión. Llamas o habitantes de la tierra se han concentrado en construir edificios en un mundo que pronto desaparecerá y han negado el mundo al que pronto pasarán. Han construido casas en las que otros vivirán y disfrutarán y han negado las casas en las que no hay otros habitantes más que ustedes. Este es el lugar al que tendrán que atenerse e intentar despedirse del trabajo y el esfuerzo. Este es lo que importa. Uno de los jardines del paraíso o una de las cámaras del infierno. Fin de la cita. Fin de la fadula.